Residentes en la tercera etapa del sector Los Espínolas se presentaron en las oficinas del Instituto Nacional de Agua Alventarillado, INAPA, en la mañana de este martes, para exigir el servicio de agua potable en la localidad. Al ser detenidos por miembros de la Policía Nacional, afirmaron en esta ocasión el etiquete fue pacífico. Le advirtieron, siempre no será así. Sí, a nosotros se nos impidió entrar a INAPA y el grupo se va a quedar aquí. Nosotros vamos a sacar una comisioncita para hablar con el ingeniero. Pacíficamente hoy, vuelvo y se lo repito, pacíficamente, estamos hablando hoy. Pero para la próxima se va a desprender la tercera etapa entera y se la va a meter aquí. Si hay que tumbarle a la oficina, se la vamos a tumbar porque ya estamos cansados. Luego del invase, el encargado de operaciones de INAPA solicitó la entrada de una comisión donde explicó la problemática que impide el servicio del preciado líquido sea establecido en el preferido sector. Se planteó que se construyera una solución, un proyecto para satisfacer la demanda, no solamente del sector Espino a la tercera etapa, sino de todos los sectores que están en su entorno. El proyecto se inició con la construcción de redes en parte de los barrios afectados. Actualmente el proyecto está paralizado, estamos esperando que se continúe. Tenemos que, por lo menos, solamente están faltando las redes del Espino a la tercera etapa, pero aparte de las redes, también tenemos que construir lo que es estación de bombeo, tanque, líneas de impulsión y líneas de distribución. Actualmente estamos esperando de que ese proyecto continúe para poder, de manera definitiva, solucionar los problemas del Espino a la tercera etapa, porque actualmente el Espino a la tercera etapa no tiene ni siquiera redes, no hay sistema para nosotros poderlo abastecer de manera operativa. Este piquete es la primera actividad del plan de lucha anunciado por la Junta de Vecinos del sector Los Espínolas en la tercera etapa, exigiendo que se le instale agua potable. En cámaras, Anao Vidalgo para NTN, Joanny Cordero.